En este vídeo vamos a demostrar una propiedad para las familias de conjuntos que tienen dos índices. Vamos a ver. Lo que quiero demostrar es que la unión de las intersecciones de los a subij está contenida en la intersección de las uniones de los a subij. Vamos a ir por partes para ver cómo esto se puede decir. Empezamos importando la librería de conjuntos, abrimos el espacio de nombre y declaramos como variables de tipo la i, la j y la u. La idea es utilizar ij como índice y u como el tipo de los elementos de los conjuntos. Bien, pues la familia con el doble índice no es más que una función a de ij en conjunto de uno. Así que a subij pues será un conjunto de elementos de uno. Bueno, pues vamos a ver la primera demostración. Vamos a ctrl-c, ctrl-j, ctrl-g para poner lo que va saliendo y lo primero que observamos es que aunque yo he escrito la propiedad sin indicar que i pertenece al conjunto i, j, j, cuando se los doy a lean, pues sí, me aparece que el i son de i, los j son de j y ya está. Pero lo que tengo que demostrar en definitiva es una inclusión. ¿Cómo? Pues cojo un elemento de x y supongo del primero, un elemento x del primero y eso de que pertenece al primero lo voy a darle un nombre, le voy a dar el nombre h y habrá que demostrar que ese pertenece al segundo. Vamos a ver cómo eso se refleja cuando aplicamos la táctica. Aplicamos la táctica, ya tenemos el elemento, tengo la hipótesis y tengo que demostrar que pertenece a la intersección de las uniones. Bien, si observo h que pertenece a la unión, bueno, pues puedo reescribir con el lema de pertenece a la unión, pues si pertenece a la unión es que existe uno al que pertenece. Bueno, pues si aplico ese lema en la hipótesis h, en lugar de pertenece a la unión, pues lo que escribe es que existe uno que pertenece. Como h un existencial, podemos eliminar el existencial, hacer una demostración por caso, pues supongamos que ese que existe es i y la condición que x pertenece a la intersección de los a y j, intersección en j de los a y j, pues eso es lo que vamos a llamar h. Efectivamente, ya ha quitado el h, ha introducido el i y la hipótesis. Otra vez, el hi que pertenece a una intersección, luego con el lema de que pertenece a la intersección es lo mismo que pertenece a todo, si aplicamos ese lema en la hipótesis hi, en lugar de pertenece a la intersección, tenemos el para todo i pertenece. Bien, y ahora nos fijamos la conclusión, también utilizando, tengo que demostrar que pertenece, utilizando el mismo lema, pero ahora de derecha a izquierda, bueno, pues para demostrar que pertenece, lo que basta es demostrar que pertenece a cada uno de los elementos de j. Bien, pues introducimos esa, en fin, le llamo j, va a introducir, y lo que habrá que demostrar es que pertenece a la j. Bueno, pues ya esto es lo que tendría que demostrar, que pertenece a la j. Y otra vez, que x pertenece a la unión general, si aplico el criterio de pertenencia, es que existe uno al que tiene que pertenecer. Bueno, y ¿quién es ese uno? Pues el i. Uso el i que ya tenía, y lo que tengo que demostrar es que x pertenece, esto es lo que tengo que demostrar, que x pertenece a la aj. Bueno, pero como sé que para todo j, x pertenece a a y sj, bueno, pues aplico el hi a el elemento j que tengo aquí, exactamente, y con eso concluye la demostración. Ya tenemos la primera demostración. Vamos a ver una segunda demostración en la que después de introducirlo, bueno, pues aquí me quedaban pertenece, uniones, intersecciones, pertenencias a uniones, intersecciones. Si le digo al simplificador que simplifique todo lo que pueda, tanto en las hipótesis como en la conclusión, bueno, pues me lo deja de esta forma. Ya me ha transformado la propiedad de uniones, intersecciones a cuantificadores existenciales y universales. Bueno, el h es un existencial, bueno, pues vamos a eliminar, hacer la demostración por caso, el elemento lo pongo i y esta hipótesis le voy a poner, le voy a dar un nombre que es h. Ya lo tengo. Y ahora tengo que demostrar la conclusión que como es un universal, introduzco el j, tengo que demostrar que existe. Para demostrar el c existencial, uso el i, tengo que demostrar que el x pertenece y exactamente igual que antes con el h y j, ya lo tengo demostrado. Bien, y con eso termina el vídeo. Eso es todo por ahora.